¡Suscríbete al canal! Para esta gran cartelera de boxeo ya vimos a Jackie Nava ganarle por la vía de la decisión unánime a Zayda Mosquera y ahora el gallito Estrada, Juan Francisco Estrada peleando frente al invicto filipino Joever Álvarez a ver cómo le va el gallo ahora en 115 libras no están en disputa sus coronas Mosca. Ahí el pequeño Pac-Man, el líder Pac-Man Joever Álvarez, tres tinieblas, la caminata de Álvarez, invicto campeón Mosca Continental América del Consejo Mundial de Boxeo. A ver cómo le va a este pequeño Pac-Man. Segunda pelea en México, dato interesante, importante. La anterior precisamente estuvo en México frente a Julián Rivera quien le ganó por la vía de la decisión unánime. ¡Ah, bueno! ¡Al estilo Hollywood! ¡Sí! Modelo italiano parece ahí. Y el gallo Levy. El gallito Estrada, señores, ahí está Juan Francisco Estrada, el campeón Mosca, Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo. Hoy peleando en peso Super Mosca. Buen detalle ahí. Bonitos gestos, señores, de un verdadero monarca como el gallo Estrada. Se devolvía para saludar al chamaco, ¿no? Sí, pues es su hijo. ¿Cómo no devolverse? Bueno, ahí está el detalle también de Orlando Salido. Amigo personal, conoce al hijo a la perfección y bueno, ¿cómo no devolverse? Dice si es su hijo. Claro que sí, le iba a dar la bendición y tenía que regresarse. El ensayo entonces del mundo del boxeo con el City Salido que nos acompaña el día de hoy. Todo listo entonces para esta gran pelea entre el gallo Estrada y Joever Álvarez, el filipino. Otro capítulo de esta guerra deportiva entre dos países ricos en cuanto a boxeo. Una historia impresionante para ambos. Y ahí el hombre de casa, el favorito de la gente, catalogado hoy por hoy uno de los mejores libras por libras mexicanos. Jimmy Lennon Jr. con el anuncio oficial de la pelea. Bienvenidos aficionados al boxeo por la pelea principal de la noche por promociones Sanfer en asociación con TV Azteca. Y Tecate, patrocinador oficial, presentando a los jueces Roberto Valencia, Miguel Ángel Vásquez y Martín Canizales. Y el referido de esta pelea, Porfirio Peñato. Bien amigos, esta es la pelea estelar de la noche. All right fans, here we go with the main event of the evening. Ten rounds of boxing in a Superfly Weight Special Attraction. Diez saltos en una atracción especial en peso super pluma. Y ahora, damas y caballeros, público presente, y aficionados del todo el mundo, en vivo, desde Hermosillo Sonora, México. It's showtime! Introducing to you first on my right, fighting out of the blue corner, wearing multicolor trunks he weighed in at 114 and one quarter pounds. Presentando en la esquina azul, vestido en pantaloncio multicolor, pesando 51 kilos, 800 gramos. He holds the WBC Continental America's Flyweight Championship, and is undefeated with a record of 14 wins, no losses, one draw, with six wins coming by way of knockout. Con un record de 14 victorias, sin derrota y un empate, tenis seis ganadas por la via del knockout. De General Santos City, en las Filipinas, aquí está Jobert's Little Pac-Man Alvarez. And his opponent, across the ring on my left, fighting out of the red corner, wearing yellow trunks with red trim, he weighed in at 114 and one half pounds. He holds the WBA and WBO Flyweight Championship of the World, with a record of 30 wins, two losses, and 22 wins coming by way of knockout. Demos la bienvenida al campeón mundial AMB y OMB Peso Mosca, de Puerto Peñasco, Sonora, México, Juan Francisco El Gallo Estrada. Aquí está el referee Porfirio Peñato. Las indicaciones ya las saben, muchas salen de los dos que ganan mejor. ¿Esquinas? Todo listo entonces para esta batalla entre el gallito Estrada y Joever Álvarez, el filipino. Una pelea donde no están en disputa los títulos Mosca. Asociación Mundial y Organización Mundial de Boxeo de Juan Francisco Estrada. El de Puerto Peñasco y ahí del otro lado el invicto filipino Joever Álvarez. Una pelea pactada a 10 asaltos. Me acompaña en los comentarios el campeón superpluma Orlando El Ciri salido. Bueno, ahí está la campana inicial para esta pelea entonces, entre el gallo Estrada y Joever Álvarez. El gallito de amarillo y de negro y azul. Joever Álvarez. ¡Velocidad! Tiene bastante este filipino, pero también tiene velocidad y sobre todo técnica el gallo Estrada. Arrancando esta gran pelea, sintonía total a través de Bean Sport en Bean Boxing. Los gritos para el favorito de casa, el gallo Estrada, desde Hermosillo, Sonora. En el centro de usos múltiples. Cuidadosos ambos peleadores, por ahí buscaba el jab. El filipino ahora con la derecha, pero bien plantadito con la guardia arriba. El gallo Estrada, reportando sintonía desde Trujillo Alto, Puerto Rico. Saludos para Milly Cabello, pendiente de Bean Boxing. También a Guillermo Brito desde Atlanta con su señora esposa Rocío. Mil gracias por la sintonía. Sintonía desde que comenzamos a transmitir nuestras veladas de boxeo. Agradecemos el apoyo de todos. Buscando los costados ahí, el gallito Estrada con los ganchos. Joever Álvarez ahora con la derecha, no logra conectar al gallo. Lo cortaron al gallo Estrada con una mano izquierda. Temprano entonces, sangrando bastante del ojo izquierdo precisamente el gallito. Idénticos en estatura. 5-4 para ambos. Una pulgadita más en alcance para el gallito. Así que bien nivelada la pelea. Buscando de nuevo ahora el gallo. Con los ganchos a los costados. Otra vez con el gancho de izquierdo el gallito. Tratando de meter presión. Sobre el líder Pacman Álvarez de Filipinas. Pero temprano difícil, ¿no? Cuando te cortan, Siri. Sí, pero parece que los dos están cortados. Estoy mirando, sangrando a Álvarez también. Del lado derecho. Vamos a ver hasta que termine el rango. A pasar trabajo rapidito la esquina del gallito. A frenar la hemorragia. Bien el gallito. Metralleta de golpes de todos los calibres. Para el favorito de casa, el gallo Estrada. Juan Francisco. El de Puerto Peñasco. Ahora otra vez con el poder de la derecha. Buen round para el gallito. Vaya final de este asalto, ¿no, Siri? Sí, cerrando con todo. No sé si porque le está lastimando las cortadas. Pero es que entra una rápida. A frenar. O hasta para esa cortada profunda. Es una cortada grande. Esa puede tener consecuencias. Te puede parar la pelea por esa cortada. Cortada grande. Ahí. Ahí el golpe. El golpe de izquierda. De parte de Álvarez. Ahí está el golpe. Ganchito de izquierda. Ganchito de izquierda. Y bueno, la cortada entonces en el ojo izquierdo para el gallito Estrada. Desde tempranito. Sí, lo cachó. El golpe se agachó hacia el lado de la izquierda. Una cortada entonces ahí bastante vaselina intentando frenar la hemorragia. Segundo asalto de esta pelea pactada a 10 rounds entre el gallito Estrada y Joever Álvarez de Filipinas. 115 libras. 115 libras. Super mosca esta pelea. No hay los títulos o no están los títulos en juego del gallo Estrada. Pero bueno, salió con todo este filipino. Tiene récord invicto. Ya cortó al gallito en el primer asalto. Pero al final de ese round la presión que metió el mexicano. Puso en aprietos al filipino. Me quedo con ese asalto para el de Puerto Peñasco. Ahí está el golpe también de poder del gallo Estrada. Lo sintió Joever Álvarez. Y le llueven golpes ahora. Bien, bien el gallito con poder mostrando la fortaleza que tiene ahora en esta pelea en las 115 libras. Cuando pega el golpe lo siente el filipino. Y el apoyo de la gente en Hermosillo, Sonora. Para el consentido de la velada. En esta pelea principal de la noche. A través de Vim Boxing. Como todos los sábados, 11 de la noche, tiempo del este. 8 si vive en el Pacífico. Sin duda que el poder está del lado del gallito. Sigue haciendo un poquito de trabajo. Boxeando, presionando. Tapándole las salidas. Está haciendo una buena pelea. De nuevo con la derecha. Engancho para el gallo Estrada. También recibe castigo. Pero sigue para adelante. Y no la pasa bien el filipino. A pesar de ello va al frente. También guerreros, ¿no? Los filipinos ahora buscando el volado del gallo Estrada. Juan Francisco Estrada, 24 años para el mexicano, campeón Mosca, asociación y organización mundial. Y 25 años para el filipino de General Santos. Que presionen, le gritan de la esquina del gallito. Ahí están las combinaciones, ¿no? Ahora de nuevo con la derecha en recto. Conectándole en el rostro del gallito. Se acusa o acusa un cabezazo. Fortaleza la que está mostrando el mexicano. Señores, vamos a una pausa y ya regresamos con más de esta pelea entre el gallo Estrada y Joe Ever Álvarez. Más de la guerra deportiva entre México y Filipinas. Regresamos con esta pelea entre el gallo Estrada y Joe Ever Álvarez de Filipinas. No entendía lo que decía en la esquina del filipino. Pero veía preocupación, Siri. No sé si tú entendiste lo que dijeron. Pues, de entender no entendí. No entendí, pero... Pero sí hay preocupación. Porque miraron que el gallo Estrada está poniendo más presión. Rado, cada rado que va transcurriendo. De amarillo. El gallito Estrada. De negro y los colores de la bandera filipina. Un costado para Joe Ever Álvarez. Que hasta el momento... No ha tenido la suerte. Frente al gallo Estrada que lo ha esperado. Y ha conectado los mejores golpes ahí con la derecha. Precisamente el de México. A pesar de tener una cortadura grande en su ojo izquierdo. Hablamos del gallito. Intentaba ahora... Golpe de poder ahí el filipino. Pero fallaba. Bien en defensa el gallito también. Bien técnico, no Siri, el gallito. Sí, bien técnico. Él debe ser una pelea inteligente. Él tiene para hacer eso. Tiene un buen boxeo. Pero no sé qué está pasando. A lo mejor tiene la presión por estar peleando en casa. Y lo quiere acabar rápido y cae en el juego de él. Ahí conectando derecha un volado el gallito Estrada. Con poder cada vez que pega, como dice el Siri. Buscando la vía rápida. Buscando demostrar, dar espectáculo frente a su gente. A lo que pagaron la taquilla. Que salgan contentos. Ya vieron la victoria de Jackie Nava, la princesa azteca. Por la vía de la decisión unánime ante Zayda Mosquera. Y ahora el público quiere ver levantar las manos al gallito Estrada. Pero cuidado, no empujen. Un resbalón, ahí está mojado. Las peleas pasadas que vayan a los peleadores, eso suele pasar. Común, común, sí señor. Ahí atacando ahora el filipino, Juever Álvarez. Se anima por momentos. Pero no es ordenado en el ataque el filipino. Y por ahí. A ver entonces si logra la victoria como la quiere por la vía rápida. El gallo Estrada, señores, de Puerto Peñasco. Tratando de cortar el cuadrilátero. Ahora el filipino. Pero bien plantado el gallito. Con control de la pelea. Ahí también haciendo fallar a su rival. De nuevo ahora buscando los super. El hombre de Puerto Peñasco. Y es historia este asalto. Hasta el momento control, ¿no? Para el gallo Estrada, Siri. Sí, lo veo ganando. Pero también yo sé, Álvaro, como que le ha perdido el respeto. Él ha lanzado mucho golpe, lo ha conectado. No sé qué es lo que pasa. El gallo Estrada debe ser una pelea inteligente. Moverse, boxear. Hacer su trabajo. Él sabe. Él tiene para hacer eso. Comentarios de Orlando. El Siri salido campeón superpluma de la Organización Mundial de Boxeo. Derecha de poder ahí. Para el gallo Estrada. También recibí ahí combinación. Y luego el resbalón del filipino Joever Álvarez. Los costados. También busca Juan Francisco. Ah, no te hace nada. Ah. Bueno, está trabajando. Ah, bueno, ya está. Bueno, dice que no lo siente. No me hace nada. Cuando te lo tires, saca la pierna y lo vas a agarrar. No le hace nada, pero le está metiendo manos también. Está cortado. Le pueden hacer la cortada más grande y parar la pelea por ahí. A punto también de hacerse oficial el combate. Una pelea pactada. Diez asaltos. Estamos en el round número cuatro. Repetimos el gallito Estrada. Enfrentando a Joever Álvarez. Peso supermosca de amarillo el gallito. De negro. Y la bandera filipina. Un costado para Álvarez. Conocido como el líder Pac-Man. Pequeño Pac-Man. Relacionándolo con Manny Pacquiao. Pero bueno. Del lecho al trecho. La distancia. Bien marcada, ¿no? Es muy grande, exactamente. Son motes que a la final pesan bastante para peleadores jóvenes. Que te comparen con un hombre como Manny Pacquiao. Para mí es una presión extra. El gallo Estrada. Enfrentando. Cuidado. No hay nada, no hay nada. Un resbalón. Resbalón de nuevo en la misma esquinita donde ya se había caído. Pero cuidado. La gente pensaba en caída. Cuidadito porque el gallo Estrada tiene poder en cualquier momento. Pueden celebrar una caída. No descifra. No descifra Jueber Álvarez al gallo Estrada. No haya como entrarle. No, no. Pues él mueve muy bien. Hace muy bien los pasos laterales. Además a la izquierda. A la derecha. No la da blanco fijo. Buena defensa. Buen ataque. Mostrando la calidad que ha adquirido el gallo Estrada. Ahí atacaba. Pero la guardia arriba del mexicano todo el tiempo. Buscando los costados también el gallo Estrada. Y repito. Por ahí Román González decía que si volvía a pelear con el gallo Estrada. Le volvía a ganar y le ganaba por la vía del nocao. Para mí es otra historia esa pelea en 112 libras. Una pelea muy pareja sería. Y se iba a enfrentar nuevamente. En el 2012 le ganó el chocolatito al gallito. En Los Ángeles creo que fue esa pelea. Una buena pelea que el gallo Estrada tuvo que bajar al peso más inferior. Que no es su peso. Sí. A eso pudo influir ahí. En esa derrota. Por el momento acá en control de las acciones. El hombre de casa. Juan Francisco Estrada. Señores vamos a hacer una pausa. Y ya regresamos con más de esta batalla. Entre el gallo Estrada. Y Joever Álvarez de Filipinas. Ya venimos. Ahí el gallito Estrada con el golpe de derecha. Luego el resbalón del filipino. Por eso la emoción de la gente con el golpe. Pensaba que había caído con ese impacto. Sí. Y ya van dos veces que pasa eso. La esquina está muy mojada. Y suele pasar en todas las peleas. El gallo Estrada. Juan Francisco enfrentando hoy al líder Pac-Man de Filipinas. A Joever Álvarez. Peso super mosca. Pelea a 10 asaltos. Ya en la mitad de este pleito en el Ecuador. El ombliguito de la pelea. Cuidado porque ahí conectaban al gallo. Debe boxear. Y no tratar de enfrascarse en la pelea tú a tú. Porque lo pueden sorprender al gallito. Sí. Hace un excelente trabajo. Él sabe boxear. Sabe moverse. Buscar los tiempos para conectar sus golpes. Bastante vaselina en la cortada que tiene. En el ojo izquierdo. El gallo Estrada. Arrancando la pelea prácticamente. La cortada en el primer asalto. Sí. Un upper de izquierda. Él se agachó hacia ese lado. Y lo cachó. Completamente ese golpe. Campeón de las 130 libras. Super pluma. Orlando El Siri salido. Me acompaña el día de hoy. El Siri dispuesto. A lo que sea y a lo que venga. Para este 2015. Sin temerle a ningún reto. Donde haya buena bolsa, Siri. Yo creo que inteligente también porque más allá de la pasión obviamente que hay que tener. Pero también buscar hacer dinero y tratar de asegurar el futuro, ¿no? De la familia. Exactamente. De asegurar, no por uno, por la familia. Para que estén bien ellos y buscar lo mejor para uno y para ellos. Derecha del poder ahí para el gallito en recto sobre Álvarez. Ahora buscando el upper, el de México no lo consigue. Cortado también en el ojo derecho está Álvarez. En los dos ojos me parece que está cortado ya de los golpes que le ha propinado esta Estrada. Control total para mí hasta el momento. Todos los rounds se los doy al gallito Estrada. Sí. Ha hecho una excelente pelea desde el comienzo. Este sí ha recibido varios golpes pero la lleva, lleva la pelea. Y señor. El gallo Estrada de amarillo, de negro y la bandera de Filipinas a un costado para Joever Álvarez. Pocos los golpes de poder. Por ahí el donde le abría la ceja al gallito de parte de Álvarez. Pero poca contundencia. La carga de la pelea ha estado del lado del de Puerto Peñasco. Complicado mantener también control de cuando echas hacia atrás y lanzar los golpes. No cualquiera lo hace de buena manera. No, no cualquiera. Tienes que tener una buena técnica para lograr eso. Coordinación sobre todo. Mucha coordinación. Coordinación. Tomar tus tiempos. Hacer tus movimientos laterales y golpear. Oye, ya te paró la sangre de todas formas, güey. Dame vaselina. Está bien, sí, yo lo estoy moviendo. Muy desparada. Entonces ahorita dale agua. La esquina ahí con las indicaciones del gallo Estrada. Ahí entraba una derecha limpia de Álvarez. Pero también le respondía, le repetía la dosis ahí el gallo. Gallo que no repite no es gallo. Exacto. Esta noche tiene que cantar. La noche canta el hombre, sí. Sí. Con la entrada que tuvo. Uf. Se mira bastante gente en el cum de Hermosillo, Sonora. Muy pocas entradas de esas se han dado, güey. Sexto asalto de esta pelea pactada a 10 rounds entre el gallo Estrada, Juan Francisco y Joever Álvarez de Filipinas. Pelea por el peso Super Mosca. No están en disputa los títulos de las 112 libras del gallito. Esta es otra división. Atacando ahora el de Filipinas. Cuidado. Resbalón por ahí, no. Se tropezaba con uno de los anuncios el gallito. Por poco. Por poco cae. Cae, sí, señor. Atacando ahora con la izquierda, que es la mano del poder para Álvarez. Ahí de nuevo con las combinaciones. Se está animando el de Filipinas. Bueno, el recto de izquierda al rostro del gallito. Por cierto, hoy se cumplen seis años de la pelea entre Oscar de la Hoya y Manny Pacquiao. Donde es noquear, ¿no? Pacquiao a Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya. Yo daba favorito a Oscar. En las 147 libras fue esa pelea. Yo daba favorito. Yo pensaba que iba a ser el desenlace diferente, pero... Creo que fue la primera ocasión de Pacquiao en peso vuelto. La primera fue. Fue la primera. Y de la Hoya tenía tiempo que no peleaba ahí. Bajó. Difícil. Le fue bajar. Pero bueno, se llevó la derrota al final del día. Una victoria contundente, ¿sabes? Para Pacquiao. Una golpiza, se llevó pinchado los ojos. Los ojos parados. Seis de diciembre del 2008. Seis años ya. Nos hacemos viejos, Siri. No nos damos cuenta. Viejos los cerros. Bastante sangre del ojo derecho para Joever Álvarez. Precisamente. Creo que le van a revisar el ojo, sí. El líder Pacman. Ha cortado de la dosis. Sintonía total en esta cartelera de BIM Boxing. Ya ganó Jackie Nava por la vía de la decisión unánime a Zayda Mosquera. Y ahora el gallo Estrada también dándole cátedra al filipino Joever Álvarez. Y hasta el momento quitándole el invicto a este hombre de Filipinas. Buena la izquierda ahí para Álvarez. Ahora la derecha es del gallo. El gallo Estrada de Puerto Peñasco. Lo tuvimos este año cuando le ganó a Giovanni Segura por la vía del knockout. También frente a Richie Mepranum. Sin duda alguna una gran estrella del boxeo azteca. Al igual que nuestro comentarista del día de hoy. El campeón superpluma Orlando Siri Salido. Sí, el gallo Estrada hizo una gran pelea contra Giovanni Segura. Yo pensaba que se le iba a complicar un poco más por el estilo de Giovanni Segura. Un estilo desbaratado. Pero sacó muy bien la pelea. Bueno, ahí está el ambiente. Los gallitos también vinieron a acompañar la fanaticada de Juan Francisco Estrada. Sí, demasiados gallos. Seguro anda el gallo. El gallo Claudio ahí. Sí, ese es el que falta, el gallo Claudio. El gallo Claudio, ay Dios mío. Se te cayó el ID, Siri. Eso hace ratico ya de ese gallo Claudio. La pelea entre el gallo Estrada y Joever Álvarez de Filipinas. Pelea a 10 asaltos. Ya estamos en el séptimo. Control hasta el momento total, rotundo y absoluto para el mexicano de Puerto Peñasco. Peñasco hoy peleando en Hermosillo, Sonora, en el centro de usos múltiples de su público. Bien boxeado para el gallito. Probando y viendo cómo le va también en esta categoría Super Mosca. Él es de, como dices tú, se está calando, se está probando en esta categoría y pues ya le ha pegado varios golpes y no lo ha lastimado muy bien. Lo asimila bien, sí señor. Se ve cómodo frente a un rival con récord invicto y al fin y al cabo un filipino que siempre son difíciles y complicados. Se suben a dejar todo arriba del reino, a dar espectáculo. ¿Has combatido alguna vez contra un filipino, Siri? Con varios, con varios. Este, tuve una pelea ahí en Sonora y el filipino me derribó dos veces, casi me tenía al borde del knockout. Gracias a Dios logré recuperarme y sacar la pelea. Como siempre, sacando el corazón de Guerrero y saliendo con las manos en alto. El Siri salido. Bueno, el gancho de izquierda ahí para Joyber, Álvarez sobre el gallito. Se resentía el mexicano, pero toma aire, todo solucionado. Cortadas de lado y lado, en el ojo derecho sangra el filipino. Y del ojo izquierdo también sangra el gallito Estrada. Ahora se anima con combinaciones el hombre de Filipinas. Buscando ahí un upper del gallo de izquierda al cuerpo del de Filipinas. Ahora con la derecha. Buena pelea. Sí, trabajando muy bien el gallo Estrada. La mano izquierda abajo, arriba y volado de derecha. La combinación que la tiene bien ella. Y fíjate que al principio de la pelea lo sentía más presionado, como tú lo decías. Buscando tal vez la victoria por knockout. La combinación interesante ahí del gallo Estrada. Buscando tal vez el knockout. Se veía un poquito presionado el gallito. Pero ya ahora está más tranquilo. De repente ya dijo, me voy mejor por la segura. Y gano por la vía de la decisión. Sí, porque estaba recibiendo muchos golpes. Estaba entrando muy desbaratado. No le estaba echando cerebro a la pelea. Y lo bueno es que compuso el camino. Ahí terminando el asalto con poder el gallo Estrada. Sí, señor. Tienes que tirar un poco más, güey. Ahorita se lo dieron al otro ron, se lo dieron al otro morro. Tienes que ya... Agua, agua, agua. Bueno, el rey. Lo canta el Siri salido aquí. No se anima a cantarlo al micrófono, pero lo tararea. Bonito el ambiente que se vive. ¡Gracias! Bonito el ambiente, bonita. Las señoritas que anuncian los rounds. Por ahí le decían también al gallito que había perdido uno de los rounds. Decían, cuidado. Sí, le decía a su esquina que el round anterior lo había perdido. Que apretara un poco más. Lo había ganado el morro, que es el chiquillo, ¿no? Exacto. Pelea por peso Super Mosca, 115 libras. El gallo Estrada enfrentando a Joiberg Álvarez. Sintonía total a través de Bean Boxing por Bean Sport. Como todos los sábados, señores, lo mejor del mundo del boxeo. Repeticiones durante la semana de grandes carteleras de boxeo. También el día jueves tenemos intervención en el Extra, en el Express Extra. Con todo lo nuevo, lo novedoso, lo último del mundo del cuadrilátero. La gente quedó cantando, ¿no? Sí, está muy ambientado. El ambiente está muy bien ahí en Hermosillo, Sonora. Saben que su peleador va ganando. Está haciendo un buen trabajo y están esperando que llegue un knockout. Un knockout. Y si no es el knockout, por lo menos la victoria por la vía de la decisión unánime ahí para el gallito. Se ha animado un poquito este Joiberg Álvarez. Sabe que está perdiendo el invicto y está dando batalla. Por lo menos méritos tiene este filipino. Sí, se mueve muy bien. Puede ser un peleador invicto que tiene muy pocos knockouts, seis knockouts. Por eso es lo que carece de pegada, pero... Y pegada la del gallito Estrada de derecha la sintió Álvarez. Se recostó a las cuerdas y rapidito se movía. Ahora lo toma de la nuca. Se sentía el poder del gallo ahora con el jab de izquierda, el de Puerto Peñasco. Busca la combinación derecha-izquierda al filipino. Gran pelea de boxeo. 115 libras peso, super mosca. Le piden ganchos que lance al gallo Estrada de su esquina. Al cuerpo le dicen. Ganchos al cuerpo. Ahí está buscando el combate el gallito Estrada. Monarca de las 112 libras. Últimas victorias frente a Giovanni Segura. Richie Mepranud, Milán Melindo, Brian Viloria. Una estrella del mundo del cuadrilátero. Presionando el gallito. Bueno, los golpes que conecta. Señores, hacemos una pausa entonces. Ya regresamos con mucho más de esta batalla entre el gallito y Joever Álvarez. Volvemos de nuevo con esta gran pelea entre el gallito Estrada y Joever Álvarez. Siri, hasta el momento, ¿cómo catalogas el combate para el gallito? Bueno, está haciendo un buen trabajo. No va ganando la pelea. Pero para mí, gallito Estrada está quedando de ver. Después de tener dos grandes peleas contra grandes peleadores de más peligro que el que está enfrentando ahorita, para mí está quedando de ver. Él debería de haber terminado muy pronto con este rival. De amarillo el gallito. De negro y la bandera filipina. Un costado para Joever Álvarez. Ahora conectando buenos golpes. Ya conectado una derecha. Después, la izquierda para el hombre de Filipinas. Lo lleva a las cuerdas. Álvarez al gallito. No le conviene esa zona. Al de Puerto Peñasco. Hay que estirar ahora. Pulminar estos asaltos. Porque para mí la victoria del lado del gallito. Pero se está animando el de Filipinas. Y complicado cuando un peleador toma confianza. Y un peleador invicto como este Álvarez. Sí, sí. No hay que dejarlo. No hay que dejarlo que se salga de ahí del camino. Hay que seguirlo trabajando poco a poco. Golpeándolo abajo, arriba. No dejar que se salga del corral. Del corral donde salió hace rato ya el gallito para ser una estrella. Una pelea pactada. Diez asaltos, peso, Super Mosca. Ya estamos en el noveno, en la recta final de esta pelea. A través de Bean Boxing. El gallo Estrada. Estrada de amarillo. Un inicio de pelea. Con mucha acción para el mexicano. Pero poco a poco. Fue tomando calma. Y evitando el choque tú a tú. Otro choque de cabeza. Ya van varios que se pegan. Que continúan las acciones de este noveno asalto. Último minuto de este round. Está cansadito para mí el gallito. Ya los golpes de poder quedaron a un lado. Sintonía total desde Los Ángeles. Reportando la gente. Mil gracias por el apoyo. El gallo Estrada. Recibiendo ahora el ataque. La embestida de este filipino invicto. Joiberg Álvarez. Últimos diez segundos. De este round. Mucho más quedado en este asalto. El gallito. Como si le faltara gasolina. Mucho más parada exactamente. Ya se viene el último round. Reiteramos. De esta pelea entre el gallito. Y Joiberg Álvarez. De nuevo atender la cortada. Que recibió en el mismo primer asalto. En veces piensan que por no responder el título. No más es una pelea difícil. Pero se está complicando un poquito. A Estrada. Igual yo creo que no. Es una condición. Como te digo. Está quedando de ver. Él debería terminar rápido. De todo lo que se ha hablado de él. Debería terminar rápido con este rival. Que tiene muy pocas peleas. No pega muy fuerte. Debería haber terminado en cinco, seis, siete. En siete rounds máximo. Pero te insisto. No creo que vaya a tener problemas. Para mí. Para ganar. Y por la vía de la decisión unánime hasta el momento. Para mí. Lo veo así. No. De eso no hay duda. De que va ganando. Va ganando toda la pelea. Pero te digo que está quedando de ver. Si el comentario de Orlando El City salido. Campeón superpluma de la Organización Mundial de Boxeo. Hoy nos acompaña. Los sabios consejos de un campeón del mundo. Décimo asalto ya. Asalto final de esta pelea. En peso Super Mosca. Entre el Gallo Estrada. Y Joyber Álvarez. El líder Pac-Man de Filipinas. A ver ahora. Porque para mí lo único que salva a este filipino. De perder el invicto. Es un knockout. Knockout, knockout, knockout. Un knockout pero no tiene muy carece de pegar a seis knockouts nada más. Este lo dobla con las peleas. Estrada no creo. No creo que llegue. Pero puede pasar. Como dicen las balas perdidas. Por ahí. Por ahí vienen. Sí. Para muchos no existe. Dicen no hay golpe de suerte. Todos los golpes son bien dados. Son practicados en el gimnasio. Por eso los tiramos. Que lo diga Juan Manuel contra Pacquiao. Sí. Por ejemplo. Atacando ahora el filipino. Se animó. Aunque ya parece un poquito tarde. En la pelea. Pero mucho más que dado. Estático el gallito. Que recibe castigo al rostro. Combinación de Joyber Álvarez. Trata de atacar el gallito. Pero después del sexto. Séptimo round. Se vino un poquito abajo el mexicano. No quiero pensar que es el físico. Está haciendo todo lo posible. Por quedar bien ante su gente. Regalarles un knockout. Que es lo que quieren ellos. Pero a tener cuidado. Porque el filipino. Ya anda afiladito. Joyber Álvarez. Ahora fallando de derecha. Álvarez. Lo aprovechaba el gallito. Ahora con el volado de derecha. Que no logra. Llegar a puerto el gallo. Último minuto de esta pelea. Pactada a 10 en el peso. Super Mosca. Entre el gallo Estrada y Joyber Álvarez de Filipinas. De derecha. Ahí el gallito. Aprovechando. La mala ubicación del filipino. De tú a tú. En este asalto final. De poder a poder. Te doy. Y me das. Lo sintió el de Filipinas. La derecha del gallito. Aprovecha ahí. El fallo. El error. Del filipino. El gallito. Para conectar de derecha. Otra vez de derecha. De nuevo. Le repite la dosis. Viene el mexicano. En estos segundos finales de la pelea. Para ganar el asalto. Los golpes del gallito. Otra vez con la derecha. Y cabezazo fuerte. Otro cabezazo. Metiendo buenas. Cuando estaba metiendo más buenas manos. Llegó el cabezazo. En este final de la pelea. Un round para el gallito Estrada. Y para mí sin problemas. Se va a llevar la victoria. Siri. Sí. Sin problemas. Ese no hay ninguna duda. Hizo una buena pelea. Ganó todos los rounds. Como te digo. Como te digo. Mi crítica para él es que. Se ha hablado mucho de él. Y está quedando de ver. Ahí el cabezazo. Fuerte. Prácticamente con la campana final. El golpe. Golpe peligroso. Sobre todo por las cortadas. Pero bueno. Ya había terminado el combate. El gallo Estrada. Animando al público. Al final de la pelea. A su gente. Arrancó muy bien el gallito. Luego se frenó un poco. Aprovechó eso el filipino. Pero yo creo que al final de la noche. Levanta las manos el hombre de Puerto Peñasco. De eso no hay duda. De eso no hay duda. Ganó la pelea. Este. Pero. Le faltó algo para ti. Para mí le faltó. Trabajar un poco más abajo. Insistir un poco más. Este. Hacer un trabajo más inteligente. Bueno. El comentario de Orlando El City salido. En nuestro pleito principal de la noche. Entre el gallo Estrada. Y Juever Álvarez. Antes la princesa azteca la había ganado con contundencia por la vía. La decisión unánime. Azaida Mosquera. Señores. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con la decisión oficial de esta pelea entre el gallito Estrada y Juever Álvarez. Ya venimos. Bueno, venimos para la decisión oficial de este combate entre el gallo Estrada y Juever Álvarez. A ver entonces cómo vieron los jueces esta pelea. Para mí debería ser victoria por la vía de la decisión unánime para el de Puerto Peñasco. Escuchemos entonces la decisión oficial para este pleito entre el gallo Estrada y Juever Álvarez de Filipinas. Aquí la decisión. Ladies and gentlemen, damas y caballeros. Tras de diez rounds, tenemos una decisión unánime. Ladies and gentlemen, we have a unanimous decision. And here are the score totals. Judging ringside, el juez Martín Canizales, tiene la pelea 98 a 92, 98 to 92. Los jueces Roberto Valencia y Miguel Velázquez, tienen la pelea 99 a 91, 99 to 91, twice. A favor del ganador de Puerto Peñasco. Honor a México, Juan Francisco, el gallo Estrada. Bueno, victoria por la vía de la decisión unánime entonces para el hombre de México, para el gallo Estrada. Unos primeros asaltos donde tomó control rapidito del combate, por ahí tuvo algunas lagunas después del sexto round, pero al final del día se lleva la victoria. Y entonces, el campeón superpluma Orlando El City salido. Bueno, ahí está la campana inicial para esta pelea entonces. Entonces, entre el gallo Estrada y Joever Álvarez, el gallito de amarillo y de negro y azul. Joever Álvarez. Velocidad, tiene bastante este filipino, pero también tiene velocidad y sobre todo técnica el gallo Estrada. Arrancando esta gran pelea, sintonía total a través de Bean Sport en Bean Boxing. Los gritos para el favorito de casa, el gallo Estrada, desde Hermosillo, Sonora. En el centro de usos múltiples. Cuidadosos ambos peleadores, por ahí buscaba el jab. El filipino, ahora con la derecha, pero bien plantadito con la guardia arriba, el gallo Estrada. Reportando sintonía desde Trujillo Alto, Puerto Rico. Saludos para Mili Cabello, pendiente de Bean Boxing. También a Guillermo Brito, desde Atlanta, con su señora esposa Rocío. Mil gracias por la sintonía. Sintonía desde que comenzamos a transmitir nuestras veladas de boxeo. Valencia, Miguel Ángel Vásquez y Martín Canizales. Y el referido de esta pelea, Porfirio Peñato. Bien amigos, esta es la pelea estelar de la noche. All right fans, here we go with the main event of the evening. Ten rounds of boxing in a Superfly Weight Special Attraction. Diez saltos en una atracción especial en peso super pluma. Y ahora, damas y caballeros, público presente, y aficionados de todo el mundo, en vivo, desde Hermosillo, Sonora, México. ¡It's showtime! Introducing to you first on my right, fighting out of the blue corner, wearing multicolor trunks. He weighed in at 114 and one quarter pounds. Presentando en la esquina azul. Vestido un pantaloncio multicolor. Pesando 51 kilos, 800 gramos. He holds the WBC Continental America's Flyweight Championship. And is undefeated with a record of 14 wins. No losses, one draw. With six wins coming by way of knockout. Con un record de 14 victorias, sin derrota y un empate. Tenis seis ganadas por la via del knockout. De General Santos City en las Filipinas. Aquí está Joe Bird's, Little Pac-Man Alvarez. And his opponent across the ring on my... Regresamos entonces desde Hermosillo, Sonora, en México, para esta gran cartelera de boxeo. Ya vimos a Jackie Nava ganarle por la vía de la decisión unánime a Zayda Mosquera. Y ahora el gallito Estrada, Juan Francisco Estrada, peleando frente al invicto filipino Joe Bird Alvarez. A ver cómo le va el gallo ahora en 115 libras. No están en disputa sus coronas, Mosca. Ahí el pequeño Pac-Man, el líder Pac-Man Joe Bird Alvarez. Tres tinieblas, la caminata de Alvarez. Invicto, campeón Mosca continental, América del Consejo Mundial de Boxeo. A ver cómo le va a este pequeño Pac-Man. Segunda pelea en México, dato interesante, importante. La anterior precisamente estuvo en México, frente a Julián Rivera, quien le ganó por la vía de la decisión unánime. Ah, bueno, al estilo Hollywood. Sí. Modelo italiano parece ahí. El gallo Levy. El gallito Estrada, señores. Ahí está Juan Francisco Estrada, el campeón Mosca, Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo. Hoy peleando en peso Super Mosca. Buen detalle ahí. Bonitos gestos, señores, de un verdadero monarca como el gallo Estrada. Se devolvía para saludar al chamaco, ¿no? Sí, pues su hijo. ¿Cómo no devolverse? Bueno, ahí está el detalle también de Orlando Salido. Amigo personal, conoce al hijo a la perfección. Y bueno, ¿cómo no devolverse? Dice si es su hijo. Claro que sí, le iba a dar la bendición y tenía que regresarse. El ensayo entonces del mundo del boxeo con el Ciri Salido que nos acompaña el día de hoy. Todo listo entonces para esta gran pelea entre el gallo Estrada y Joever Álvarez, el filipino. Otro capítulo de esta guerra deportiva entre dos países ricos en cuanto a boxeo. Una historia impresionante para ambos. Y ahí el hombre de casa, el favorito de la gente, catalogado hoy por hoy uno de los mejores libras por libras mexicanos. Jimmy Lennon Jr. con el anuncio oficial de la pelea. Bienvenidos aficionados al boxeo por la pelea principal de la noche por promociones Sanfer en asociación con TV Azteca. Y Tecate, patrocinador oficial, presentando a los jueces. Roberto Valenciay, left, fighting out of the red corner, wearing yellow trunks with red trim. He weighed in at 114 and one half pounds. Y su oponente en la esquina roja, vestido en pantaloncio amarillo y tiene un peso de 52 kilogramos. He holds the WBA and WBO flyweight championship of the world with a record of 30 wins, 2 losses, and 22 wins coming by way of knockout. Con un sobresaliente récord de 30 victorias y 2 derrotas, tiene 22 ganadas por la vía del knockout. Demos la bienvenida al campeón mundial AMB y OMB peso mosca de Puerto Peñasco, Sonora, México, Juan Francisco El Gallo Estrada. Aquí está el referee Porfirio Peñato. Las indicaciones ya las saben, muchas son de los dos que ganan mejor. ¿Esquinas? Todo listo entonces para esta batalla entre el Gallito Estrada y Joever Álvarez, el filipino. Una pelea donde no están en disputa los títulos mosca. Asociación Mundial y Organización Mundial de Boxeo de Juan Francisco Estrada, el de Puerto Peñasco. Y ahí del otro lado el invicto filipino Joever Álvarez. Una pelea pactada a 10 asaltos. Me acompaña en los comentarios. Gracias.